hola a todos aquí estoy en la cocina de marcelito pum 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 para arriba y que son estas estas son unas tortitas hechas con el fideo hicimos ayer fideos con salsa nos quedó mucho fideo entonces lo picamos chiquito el fideo le picamos chiquita también una cebollita un dientecito de ajo condimento sal un huevo un poco de harina y lo revolvimos bien y lo freímos en un sartén eso es todo pum 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 para arriba te prometo en la próxima hacerte un paso a paso de esto hoy no lo hice porque no había tiempo pero aquí estamos en la cocina de marcelito pum 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 para arriba pum 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 y con que vamos a acompañar esto con que con una riquisísísima cazuela de mariscos cazuela de mariscos compramos la bandejita de mariscos y la hemos picado chiquita una cebolla picada chiquita ajo picado chiquito un poquito de vino blanco condimento sal pimienta nada más y acá estamos recocinando un poquito de estos ingredientes y ya está le agregamos un poquito de crema cuando lo sacamos crema de leche y a chuparse los dedos pum 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 para arriba tenemos el plato final la presentación con las torrejitas de fideo muy original porque es lo que había y ahí están los mariscos que le agregué un poquito de crema la salsa está riquísima un manjar te lo recomiendo pum 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 para arriba no ahí está Raquel hola a todos hola 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 Estamos todos serios hoy. Ya está la torta. ¡Pum, pum para arriba! Ya es la segunda vez que festejan, por eso hoy no hay tantos festejos. Ahí está Facundo. ¡Pum, pum, pum para arriba! Él es el novio de nadie. Yo digo despacito. ¡El novio de nadie! Hay que hablar despacito en tu casa, hablar con un bozarro. En el otro extremo, ¿quién está? Está Bebe Zully. Ahí está, el famoso Bebe Zully. En el otro video que acá, en el extremo superior derecho, te dejo el video dedicado a Bebe Zully. Cuando Bebe Zully nos pueda visitar el campo. ¡Pum, pum, pum para arriba! ¡Al Bebe Zully! Sí, estamos tomando mate porque la temática del cumpleaños es el rojo. ¿Quiénes estamos? ¡Andale! Ella nomás está de rojo. ¡No! ¿Y con qué no sabías? No, voy a la cocina. ¡Voy a la cocina! ¡Voy a la cocina! ¡Voy a la cocina! ¡Voy a la cocina! ¡Ahí está la macota en mi casa! ¡Ahí está la macota en mi casa! ¡Tenía comida ya, mi amor! ¡Mi bebé! ¡Voy a la cocina! ¿Sí? Ahí está... ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama? ¡Luna! No sabe cómo se llama la mamita. ¡Luna! ¡Yo soy Luna! ¡Ay, no! Ella empieza con las patitas. ¡Es enorme! ¡Luna! 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 ¡Luna ya te llama! ¡Mirá! ¡Luna! ¡Ya empieza con las patitas! ¡No quiere que las... ¡Mirá, Luna! ¡Mirá allá! No le gusta la cámara, no le gusta nada. ¡Luna! ¡No seas mala, Luna! ¡Mirá! ¡Apaguen la luz! Ahí está... ¡Que lo cumpla, Feli! ¡No, todavía no! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Para! ¡Para acá! ¡Para! ¿No se pide después eso? ¿Cuándo se puede cantar? Es verdad. Sí, sí. Bueno, pero no te pienso. No te pienso. No te pienso. No te pienso, Juan. Se va a salir ahí. Ahí está, Raquel. Dale. ¿Qué? Que lo cumpla Peri. Que lo cumpla Peri. Que lo cumpla la Nadia. Que lo cumpla Peri. ¿No termina más? Bueno, ahora mira para acá. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Fabi. Para la gente de México. Que las cantaba. Ya puedes soplar si quieres. ¿Ya puedes? Ahí está bien. Me aplaudan. No están todos filmando. Por eso nadie aplaudan. ¡Sí! 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 ¡Sí!